No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente se hace nadie Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos? No quiero estar aquí no sé ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí 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 Gracias por ver el video